¡Suscríbete al canal! 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 Magazine, ahora me están firmando, Iván González, nuestra pizza que nos comimos, aquí está, y que te vas a llevar tu caja de Bob Esponja, así es un regalo a nuestros amigos de Thor. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿quieren pizza, una cerveza, algo? Se van a quedar con ganas de lo buen ambiente que tenemos aquí. Cristian, ¿cómo te sentiste? Ya muy pedo, muy borracho, lo bueno es que vení Hugo, que va a manejar. Sí, gracias Hugo por acompañarnos, por eso te trajimos un hola. Ahí está, perdón, perdón, ese no era Hugo, ese no era Hugo. Sí, le hacemos a ver qué pedo. Hola. No, déjame la cara. Hola. Saludos a los amigos de YouTube. Saludos a todos los amigos, amantes, queridos, lo que quieran. Lo que sea, un saludo. Lo que quieran, todo el vídeo. Tiene potencial, sobre todo el niño, tiene mucha potencial. ¿Hay futuro? Sí, hay futuro. Creo que hay futuro. Para las grandes agencias de modelaje. A mí me verán las próximas marcas. ¿Qué días polis? ¿Alguno las han visto? ¿Has cantado polis? ¿Has cantado polis? Nosotros lo podemos saber porque has cantado labios rotos. Es viernes y lo va a subir en miércoles o jueves, no sabemos si el próximo mes o el que sigue, pero algún día lo va a subir. Eso tenemos muy claro aquí en el canal que Cristian sube los vídeos cada vez que... Soy comprometido, güey. Es comprometido con él mismo, no con el público, güey. El público le vale madre. Sí, pero todos saben, todos saben. Todos saben que el público le vale madre, güey. Es normal, güey. Todos saben que en avance le vale madre. Subo el taxi una vez para tener reproducciones. Ahora vámonos a... Seguir roternullando, ¿no? Una vida de rotestar, Cristian. Estamos en el estudio de Hugo. Esto todavía continúa esta noche, este fin de semana de viernes. Tenso, intenso. Muy intenso, muy intenso, amigos. Así que todavía continúa. Cristian. Vamos a darnos unos drinks, niño, a relajarnos después de las fotos. Así es, Cristian. Yo creo que no lo vamos a pasar súper bien aquí en Varecito, uno de los redes más famosos. Así que espero que se la esté pasando con nosotros súper bien y vamos a disfrutar esta noche que todo lo termino. Y vamos a disfrutar esta noche con nosotros. Así es. Y vamos a disfrutar esta noche. Y vamos a disfrutar esta noche con nosotros. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta Cristian fue una noche intensa, larga Muy movida, pero super chida Así es, muy intenso, muy divertido Y quiero agradecer a nuestros amigos De Touch Magazine y también a Parecito para habernos recibido Echamos tragos, echamos chelas La pasamos bastante bien Estuvo muy padre, buena compañía, buena música Buen ambiente, la verdad que es un lugar que recomendamos 100% amigos También aprovecho para recordarles que este sábado 12 de septiembre, vamos a estar en Plaza Sendero Toluca, así es, vamos a estar ahí A partir de las 5 de la tarde, ya saben que es un evento Totalmente gratuito y familiar Pueden llegar con quien quiera, así es, vamos a echar toquín Vamos a podernos sacar fotos, la vamos a pasar Muy pero muy bien, bueno amigos, esto ha sido Todo aquí en el blog de la semana, yo soy Niño Rock Y yo soy Cristian Vip Y nos vemos el próximo 12 de septiembre A las 5 de la tarde Cuídense, pac 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 Chao Paa 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 Gracias.